Radar de Noticias Región Sur Santa Cruz Sigue lloviendo en Río Gallegos El pronóstico indica para hoy cielo nublado con lluvias y lloviznas durante la mañana mejorando temporariamente hacia la tarde con vientos moderados a regulares del sector sur La máxima será de 12 grados Se presentó el libro 20 minutos en el futuro en la UMPA La doctora Roxana Cabello, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinadora del Observatorio de Usos de Medios Interactivos presentó ayer en Río Gallegos su último libro titulado 20 minutos en el futuro, distancias y relaciones interpersonales en el espacio digital La actividad, organizada por la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales para la Cooperación Académica de la UMPA se llevó a cabo en el espacio cultural Fundacruz de la capital santacruceña La publicación está centrada en trabajos de investigación que el programa Usos de Medios Interactivos de General Sarmiento realizó en los últimos 5 años En diálogo con FM UMPA, Cabello hizo hincapié en las formas en que nos apropiamos de las tecnologías y las desigualdades que aún persisten en el acceso a Internet ¿Cómo accedemos y cómo nos apropiamos de las tecnologías? Porque tenemos la convicción de que las relaciones que establecemos son diferenciales y que hay distintos factores que influyen en esas diferencias y en unas distancias que se producen y en la actualidad hay un estudio que establece que hay un 19% de niños y jóvenes que todavía tienen dificultad para acceder a Internet Entonces no es que está tan generalizado y que esté tan naturalizado el uso de las tecnologías en los chicos y en los jóvenes sino que hay sectores sociales, hay regiones del país en donde hay todavía mucha dificultad para acceder a las tecnologías Nuevo disgusto de El Calafate con Aerolíneas Argentinas La línea aérea de Bandera excluyó a la Villa Turística Santa Cruceña del esquema de conectividad con los vuelos internacionales que llegan a Ezeiza y desde el 26 de abril retirará el vuelo entre el aeropuerto internacional y la ciudad conocida mundialmente por ser la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares El secretario de Turismo Local, Alexis Simunovic, mostró su enojo por la decisión y adelantó que pedirán formalmente explicaciones La empresa estatal anunció esta semana el esquema de conectividad que permite a los visitantes extranjeros viajar a centros turísticos como Mendoza, Iguazú, Bariloche, Córdoba o Salta sin mayor espera y sin redespachar su equipaje y El Calafate que estaba incluido inicialmente en el programa fue excluido a último momento sin explicación formal Se suma que hasta el 26 de abril el vuelo que llega de Ezeiza despegará antes que arriben los vuelos de Brasil por lo que los turistas de ese país tendrán que trasladarse hasta Aeroparque o pernoctar en Buenos Aires para viajar al día siguiente al Glaciar Perito Moreno Vemos que otros destinos tienen una excelente conectividad pero para El Calafate las noticias nunca llegan de manera positiva dijo Simunovic en declaraciones a la prensa Para radar Región Sur, Leandro Cabezuelo desde FM Umpa Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Jornada gris con lluvias y lloviznas en la isla de Tierra del Fuego mejorando a partir de la noche con nubosidad en disminución probables neblinas con vientos leves de direcciones variables la máxima pronosticada para hoy es de 8 grados en la ciudad de Río Grande La Dirección de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego participó del plenario de la Red Nacional Audiovisual Universitaria un espacio que busca construir una televisión pública universitaria de calidad, democrática e inclusiva en todo el territorio en este marco, el director del área, licenciado Juan Pablo Latanzi comentó cuáles son los desafíos de estos espacios de creación audiovisual en las universidades públicas y particularmente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Las universidades, fundamentalmente en las áreas de medios audiovisuales tenemos un desarrollo importante en todo el país hay varias universidades que tienen canales de televisión las que no tenemos canal de televisión tenemos centros de producción es cierto que hasta 2015 hubo determinadas políticas públicas que acompañaron el desarrollo de los medios audiovisuales universitarios y que hoy por hoy estas políticas están restringidas en lo que está asignación de fondos, de recursos entonces también, bueno, es juntarse para remar un poco el esfuerzo y pensar vías alternativas para poder seguir existiendo a pesar de eso, en los últimos años todos los centros de producción de las universidades o los canales universitarios han podido seguir produciendo contenidos han podido obtener las pantallas que tienen canales universitarios y disfrutar un poco la reunión, de seguir pensando cómo sostener el audiovisual universitario audiovisual con fines educativos, culturales que ponen en pantalla lo que los canales comerciales no ponen Preocupación del gobierno de Tierra del Fuego ante maniobra británica que busca legitimar el saqueo de los recursos pesqueros argentinos El secretario de Representación Oficial para la cuestión Malvinas Jorge Arguello elevó ayer a la Cancillería una nota donde la provincia manifiesta su preocupación por la intención del ilegítimo gobierno británico de las Islas Malvinas de impulsar un acuerdo regional para el desarrollo de la actividad pesquera en las aguas del Atlántico Sur De conformarse una organización regional de ordenamiento pesquero OROP implicaría una peligrosidad alarmante y generaría una situación jurídica que afectaría sensiblemente la posición argentina, advirtió Jorge Arguello al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación La preocupación de la provincia radica en que en el caso de que la República Argentina permita la conformación de esta organización regional de ordenamiento pesquero estaría legitimando al Reino Unido como Estado ribereño y de esta manera podrían obtener el reconocimiento como tal de parte de otros Estados miembros de dicha organización Arguello alerta que de avanzar esta iniciativa el gobierno británico daría lugar a un proceso difícilmente reversible que tendrá como consecuencia socavar la soberanía territorial y marítima de la República Argentina en el Atlántico Sur Informó para Radar de Noticias Sur desde Radio UNTDF Elizabeth Furlano en la operación técnica Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Integrantes de Garuna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Emple六, banner contaminada Barriga Aristarada Integrantes de Garunegas Integrantes de Garunegas Integrantes de Garunegas Integrantes de Garunegas Esto de Garunegas